Este domingo termina la ola de frío en nuestro país, aunque durante la próxima semana tendremos todavía temperaturas bajas hasta el miércoles. En el mapa de superficie podemos ver cómo el anticiclón gobierna la situación, aunque este domingo un frente muy desgastado roza la península en paralelo al Cantábrico y dejará algunas precipitaciones débiles en el extremo norte. Ya el martes llegará un frente atlántico por el noroeste que anunciará un cambio en la situación meteorológica ya que dejará precipitaciones a su paso. De momento este domingo se esperan rachas de viento que pueden superar los 80 km por hora en el Pirineo, el Valle de Arán y en el Bajo Ebro. El viento irá mainando, pero durante la madrugada de lunes todavía se esperan rachas que pueden superar los 70 km por hora en Tarragón. Además fuerte oleaje, olas de 2 a 3 metros el domingo en el Ampurdá y en Tarragona. Ya el lunes se mantendrán esas olas de 3 metros en las costas de Girona. En el Meteosat cielos poco nubosos en la península, intervalos de nubes bajas y nieblas en Galicia y en la Meseta, mayor nubosidad en el extremo norte, sobre todo en los Pirineos, despejado en Baleares y en Canarias nubes bajas al norte de las islas. Este domingo por la tarde tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el Cantábrico Oriental, norte del País Vasco, norte de Navarra y en el área pirenaica. Pueden ser en forma de nieve por encima de los 1.500-1.900 metros. En el resto del país poco nuboso o prácticamente despejado. En cuanto a las temperaturas diurnas, este domingo continúan subiendo. Suben en la Meseta Norte, en el Noreste, en el Mediterráneo Central, puntos del Sureste y también en las Islas Baleares. En cuanto a los valores, máxima de 7 grados en Palencia y en Valladolid, 16 en Barcelona, 17 en Palma, 20 en Murcia o estos 22 grados de máxima en la ciudad de Valencia. El lunes amaneceremos con intervalos de nubes bajas y nieblas en Galicia, en el Alto Ebro, en puntos del sistema ibérico y también en el interior de Cataluña. Tendremos cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan algunas precipitaciones débiles a primeras horas en el Cantábrico Oriental y no se descartan en el litoral de Cataluña. También algunos intervalos de nubes en el Tercio Sur Peninsular. Y ya lunes por la tarde continuaremos con este ambiente estable, cielos incluso más despejados. En cuanto a las temperaturas mínimas, este lunes tienden a subir en la meseta, pero todavía se mantendrá muy baja, sobre todo en zonas con superficies nevadas. De hecho, tenemos avisos por temperaturas mínimas que pueden estar por debajo de los 9 o 10 grados bajo cero en el Valle del Tajo, en la Comunidad de Madrid, en Giloca y en Albarracín y también en Parameras de Molina. Y temperaturas mínimas que pueden estar por debajo de los 6 grados bajo cero en otras zonas de la mitad norte. Además, persisten las heladas en el interior, pueden ser más intensas en los Pirineos, en la meseta y también en el sur de la Ibérica. Aquí en el sur de la Ibérica, además pueden ser localmente fuertes también en el norte de la meseta sur. Y en cuanto a las temperaturas máximas, este lunes bajarán en el área mediterránea peninsular y también en las Islas Baleares. En cambio, subirán en el Cantábrico y en ambas mesetas. En cuanto a los valores, destacamos esta máxima de 10 grados en Valladolid y en Palencia, 15 en Acoruña y en Bilbao, 13 en Barcelona, 15 en Palma, 18 en Almería y en la ciudad de Valencia. Esto es todo. Si desean más información, pueden consultar nuestra página web.